Lo que hizo para salvar a su amigo, hizo llorar a todos. Ser valiente no significa no tenerle miedo a nada, sino encontrar el coraje para actuar de la forma correcta en esos momentos que prueban de qué estamos hechos. A los 19 años, Kyle Carpenter se enlistó en la Marina de los Estados Unidos, demostrando desde el primer momento una increíble actitud y muchas habilidades. Por lo que al cumplir 21 años, fue ascendido de rango y llevado a Afganistán para participar en la Operación Libertad Duradera en noviembre del 2010. Kyle estaba muy emocionado, pues entraría a una zona de alto peligro acompañado de su mejor amigo y compañero de la Marina, Nick Eufrasio. El 21 de noviembre, ya en Afganistán, Kyle y Nick se encontraban haciendo labores de vigilancia arriba de un tejado. Ambos estaban muy alerta, pues les habían avisado que un grupo de rebeldes habían emboscado a un batallón estadounidense a solo un par de kilómetros del lugar donde ellos se encontraban. Ambos amigos se juraron protegerse, pues sabían que estaban en una de las zonas más peligrosas de Afganistán. Cuando menos lo esperaban, un grupo de talibanes atacó por sorpresa detonando varias granadas. Uno de los explosivos fue lanzado al techo donde Kyle y Nick se encontraban, quedando justo en el medio de ambos. Como solo contaban con unos pocos segundos para reaccionar, Kyle decidió cumplir su promesa y se lanzó sobre la granada, recibiendo el 99% de la explosión. El cuerpo de Kyle quedó completamente destrozado. Había perdido un ojo y su mandíbula había sido desprendida de su rostro. Su brazo, pecho y gran parte de su estómago se encontraban en muy mal estado. Desgraciadamente, el sacrificio que Kyle había hecho para salvar a Nick habían sido en vano, pues dos fragmentos de metal salieron disparados por la tremenda explosión, entrando directamente en el cerebro de su compañero. El primero en llegar a la escena fue el soldado Jared Lilly, quien afirmó lo siguiente. No tengo ninguna duda que Kyle saltó sobre aquella granada. Las granadas desplazan todo al estallar. No lo atraen hacia el punto de explosión. El cuerpo de Kyle estaba posicionado directamente en el punto de explosión y él era ese tipo de persona. Nick era como su hermano pequeño y estoy seguro que él hubiera hecho cualquier cosa para protegerlo. Y así fue. Es vergonzoso dudar al respecto. Kyle entregó su cuerpo para hacer un último sacrificio, pero aún no le tocaba morir y sobrevivió. Ese es el más alto símbolo de honor. La historia se propagó entre todo el ejército, por lo que los generales recibieron muchísimas peticiones para que le entregaran a Kyle la medalla de honor, el más alto reconocimiento que da el ejército estadounidense. Después de todas las labores de investigación, pues Kyle y Nick eran los únicos testigos de lo que había pasado y como era de esperarse, ninguno recordaba nada del ataque. Sin embargo, el ejército decidió entregar el más alto honor a Kyle por su increíble coraje y valentía e incluso la medalla le fue entregada por el entonces presidente, Barack Obama. Luego de varios años del ataque y tras 30 operaciones, Kyle se mantiene con un increíble optimismo, recuperándose casi milagrosamente. y hoy se dedica a dar pláticas a otros soldados, pues se ha convertido en un símbolo del cuerpo de marinos de los Estados Unidos. Por su parte, desgraciadamente y debido a las lesiones que sufrió en el cerebro, su amigo Nick sigue luchando por recuperarse. Yo soy Tavo Betancourt.